Música Eres un increíble hombre y por eso te amaré con todo mi corazón Te prometo que te amaré y siempre estaré ahí para ti En las buenas y en las malas Reiremos Yo sabía que Andrea siempre su ilusión era un vestido de princesa Que para ti las princesas pues era un sueño, ¿verdad? Pues en un principio era una aventura que te toca emprender Pues en un principio era una aventura que te amaré y siempre estaré ahí para ti Y siempre estaré ahí para ti Fuerte aplauso a la pareja Y siempre estaré ahí para ti 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 Y siempre estaré ahí para ti